Hola, hoy os vamos a comentar el libro de las hadas verdes. El autor es Agustín Fernández Paz. Y el ilustrador es Alson Balzola. Los personajes son el padre, la madre, Diana, Gowin, las hermanas de Gowin y la abuela. Diana vivía en una casa que estaba cerca del bosque. Y había muchos pinos, rogles y castaños. Y el bosque se llamaba Monte Castro. Y la abuela de Diana dijo que un día se quemaría el bosque porque el padre le había plantado pinos. Sí. Y un día se quemó el bosque y los padres y los vecinos salieron corriendo a echarle agua. Y Diana salió a los días siguientes y se encontró con una mujer pequeña. Pero antes, cuando se quemó el bosque, Diana y su abuela se quedaron toda la noche viendo por la ventana hasta que se cansaron y Diana se fue a dormir. Que después, cuando se quemó el bosque, una hada llamó a las demás hadas para que... Eso no pasó. Después del incendio, como a Diana le gustaba ir por el campo, que la conocía muy bien, se dio un paseo y vio que se movía un arbusto y de ahí salió una mujer diminuta. Que Diana pensaba que era un animal lo que se movía, pero era una mujer pequeñita. Y la puso en la casa de ardillas para salvarla. Antes de llevarla a la casa de las ardillas, la metió en la fuente porque estaba quemada por el incendio. Y mientras, cuando le llevaba a la casa, la hada le decía que no podía hablar con humanos. Entonces, ella se intentaba escapar, pero Diana solo le quería ayudar. Que cuando le metía que le estaba llevando a la casa de un árbol de ardillas, que tenía un agujero, el hada le estaba explicando que ella vivía debajo de la tierra, que tenía un palacio de cristal, y que no se lo podía decir a ninguno más, lo que solamente no sabría que no se abriera a ella. Después se tuvo que ir a su casa y la dejó en un refugio de ardillas, en un árbol, que es un abedul, y ella se fue a su casa. Al día siguiente, el hada se sentía mejor, porque había llovido y la había sentado muy bien. Y la niña se sentía muy triste, porque no podía salir y pensar cómo estaba el agua, el fin, y... ¿Qué época del año era? Verano. Pero pasó a ser otoño y por eso empezaron a haber lluvias. Y Diana ya no podía ir al bosque porque tenía que ir a las clases. Y no podía ir por la tarde porque venía muy tarde del colegio. Después del otoño pasó al inmierno, que ella también tenía que ir al colegio y iba algunos fines de semana. Y como llovía y caía nieve, no podía ir. Y a la otra época siguiente, que era la primavera, se encontró un día que pudo ir, que estaba el campo muy bien, que había atrecido, otra cosa. Que los padres, antes de nada, que los padres se fueron de viaje y la abuela les dejó ir al bosque. Y que fue al bosque y se encontró a la hermana de Boewi, la hada. Pero ¿cuándo le contó su nombre y toda su vida el hada? A ver, a ver. ¿Desde el principio sabía que era un hada? No, no. No lo sabía, pero después, cuando se fue haciendo amiga, el hada empezó a contarle su vida. Y le contó que era un hada que vivía en un palacio de cristal. ¿Dónde estaba el palacio de cristal? Debajo de la tierra. ¿Y la hermana qué pasó? Que un día Boewi le tuvo que contar a Diana que esa sería la última vez que le veía, porque sus hermanas iban a venir para ayudarle a reparar el palacio de cristal y no podía dejar que nadie le viera. Pero antes de eso, ¿qué pasó? Porque sus hermanas, ¿qué le pasó? Se murieron al choco en el fuego. ¿Y en qué se convertían? En polvo. ¿Y qué pasaba con ese polvo? Que lo guardaban en una caja. ¿Y luego qué pasaba? Que se hacían más hadas. El hada a Diana le contó que... Diana le preguntó que cómo crecía y le dijo que cuando se muere una hada se mete en una cajita como se hace, como se queda en polvo, la mete en una cajita y al día siguiente nace mucha hada. Y la misión de la hada en el bosque, ¿cuál era? Protegerla. ¿Y quién la ayudó, si no tenía a sus hermanitas, quién la ayudó a reconstruir el bosque? Diana. Las hadas vecinas del otro bosque. Un día, Diana salió al bosque y se encontró muchas hadas. Y le dejaron un caminito y salió Goe Wini. Y Goe Wini le dijo que era la última vez que le iba a ver. ¿Y por qué le hicieron ese caminito? ¿Quién lo sabe? Porque como le había ayudado mientras estaba mal por el incendio, entonces le hicieron un caminito para volver a verse. Entonces Goe Wini le contó a sus hermanas y a todas que lo vi que sabía por todo Diana con ella, entonces le hicieron el caminito y Goe Wini le dijo que no la podía ver más. que además para volver a verse le hicieron el caminito para agradecerle que lo vieron a ayudar a Goe Wini. En invierno Diana y sus padres hicieron un muñeco de nieve como había nieve para jugar. Vale. Venga, llegamos al final. ¿Qué época era el final? Primavera. ¿Y qué pasó en primavera, Lidia? ¿Qué pasaba? Que Diana iba al bosque para ver con el rato. ¿Qué pasó en primavera? Que estaban creciendo flores, pequeños robles y muchas plantas. Muchas plantas. Bien. Y se quedó contenta. Bien. ¿Qué es lo que más ha gustado del libro? A ver, ¿qué comentamos? A ver, Daniela. Cuando Diana se encontró a Goe Wini. Cuando le hicieron el camino para ver a Goe Wini. Cuando Diana ayudó a Goe Wini. Cuando Diana, cuando Goe Wini le estuvo diciendo a Diana cómo era su vida y todo lo que hacía. Cuando le hicieron un camino a Diana. Cuando Diana se encontró en el bosque con Goe Wini. Cuando Diana se encontró en el bosque la hada. A mí la parte que más me gustó fue cuando Diana estuvo ayudando a Goe Wini. La parte que más me gustó fue cuando Diana ayudó a la hada. A mí la parte que más me gustó fue cuando se encontró a Goe Wini. Que se le ha hecho en una cuenta porque estaba adentro. A mí la parte que más me gustó fue cuando Diana le conoció a las hadas. A mí la parte que más me gustó es cuando Goe Wini le dijo a su hermana lo bien que se había portado a Diana con ella y le hicieron el camino y etcétera. A mí la parte que más me gustó fue cuando Goe Wini conocí a Diana. A mí la parte que más me gustó es cuando se hicieron más amigas y después cuando damos su vida. Es una parte que me gustó cuando conocí a Diana a la hada. A mí la parte que más me gustó fue cuando Goe Wini le hicieron el caminito a Diana. A mí cuando Diana conoció a la hada. A mí cuando el camino que él hizo Goe Wini, ese es la parte que más me gustó. Mi base favorita fue cuando Goe Wini se encontró mejor, que se sentía mucho mejor. A mí la parte que más me gustó fue cuando la niña ayudó a Goe Wini. A mí la parte que más me gustó fue cuando Diana ayudó a Goe Wini. Bien. Bueno, ¿nos preparamos para el próximo libro? ¡Sí! ¡Adiós! 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 Gracias.